Yo te sigo buscando en mi corazón A ver qué pasó Si ya todo murió Tal vez tú no eras para mí Y mi corazón no se va a resistir Si no te tengo aquí ¿Dónde estás? Dime lo que yo tengo que hacer Para tenerte en mis brazos otra vez, mujer ¿Dónde estás? Yo quiero saber a dónde tú estás Y mi corazón se va a partir Si no te tengo aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero saber a dónde tú estás Y mi corazón se va a partir Si no te tengo aquí ¿Dónde estás? Yo quiero saber a dónde tú estás Yo resisto Me duele cuando me dejas en visto Mi corazón por ti empieza a partir Lentamente siento que deja de latir Si te vas me vas a herir Vete pero sabes que no es hora de partir Baby Un cano web y la mera de chirugá ¿Dónde estás? Un cano web y la mera de chirugá ¿Dónde estás? Yo quiero saber a dónde tú estás Y mi corazón se va a partir Si no te tengo aquí Imperio Sur de Company Ales Montañes Dímelo Juca Kiuji Blanc El Propósito Upa que en mi se te produce Humara Sur, Amazonas Brasil y Colombia Ales Montañes